¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Este vídeo lo estoy grabando por la noche, ¿vale? Del día del partido, pero lo voy a subir por la mañana Porque va a ser el único vídeo, a no ser que pase algo mega importante Y de suma relevancia y trascendencia, ¿vale? Me voy a tomar el día libre, aclarar un poquito la voz, ideas, disfrutar de los amigos Que también me lo merezco, ¿no? Pero bueno, no os quería dejar sin contenido, entonces he decidido poner las declaraciones de todos los futbolistas Ver la reacción de Simeone al gol de Luis Suárez Y hablar de un par de rumores que, bueno, pueden ser interesantes, ¿vale? Necesito que le deis mucho apoyo a este vídeo solo para que, bueno, compense mi día libre, ¿no? Vamos a ver si hacemos récord de like en este vídeo y récord también de retención de audiencia Veroslo hasta el final Intentaré ir rápido para que no sea un vídeo muy, muy largo Pero bueno, disfrutad porque es el único vídeo del día, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar de la mano de nuestros compañeros de fútbol por minuto Las declaraciones de Joao Félix en el Sadar después del partido de ayer De hoy para mí, pero de ayer para vosotros cuando lo estáis viendo Y a ver qué ha contado No has dado tiempo al partido Prácticamente ni que empiece En el minuto dos Gol Luego la asistencia Imagino que muy feliz Sí, estoy feliz Estamos todos felices Venimos de un partido malo Como todos sabemos Pero hay partidos así Subimos remontar La situación Estamos bien El vestuario está unido Bien ahí el mensajito de Joao, ¿eh? El vestuario está unido Estamos todos juntos en busca de nuestro objetivo Y así que estamos bien, estamos mejorando Y hay que seguir así Y qué bueno para acabar rompiendo esa racha de mucho tiempo sin ganar fuera de casa Además con portería cero Oye, así da gusto Sí, nos da mucha alegría, mucha confianza Eso de hacer tres gols y no sufrir ninguno Importante, ¿eh? Importante también en el partido la portería cero, ¿eh? Importantísimo Así que estamos contentos y a seguir así Y personalmente imagino que también para ti Oye, es liberarte un poquito la mochila Quitarte carga No, siempre estoy tranquilo Sigo trabajando igual Siempre a top Para que cuando esté dentro del campo Pueda dar mi mejor Y ayudar el equipo Bueno, pues yo no ha dicho nada así relevante Pero quiero hablar de Joao Félix Un minutito o menos Joao Félix, hoy gol y asistencia Luis Suárez Hoy, como ya he dicho en el pospartido Que he leído comentarios Y bueno, sí que es verdad que he sido un poco crítico Pero bueno, la situación que venimos Quiero mantenerme con los pies en el suelo, ¿vale? Y ser bastante prudente Siento si a alguien le ha molestado Algún tipo de crítica Luego ya hablaré de un jugador en particular Pero quiero ser bastante prudente, ¿no? Y son tantos palos, tantos palos, tantos palos Que quizá he sido excesivamente crítico Pero Joao Félix, ¿eh? Joao Félix Joao Félix Joao Félix Ahí os lo digo, ¿eh? Ahí os lo dejo, ahí os lo dejo El que también ha hablado esta vez para los medios del club Ha sido Don Luis Suárez Que sigo recibiendo Comentarios en vídeos De... ¿Qué decía de Joao Félix? De Luis Suárez ¿Qué decía de Joao? De... Otra vez de Joao Félix De Luis Suárez Amigo Que marque 50 goles, gente Que marque 50 goles Son gustos personales Son gustos personales Hoy, primer balón que ha tocado Golazo Son gustos personales Cada uno tiene los suyos Pero siempre con respeto Que es el que yo le tengo, perdón Al Luis Suárez Vamos a ver qué ha dicho Bueno, creo que Que es el primer paso Que teníamos que dar Era Reforzarnos anímicamente Para... ¿Qué? Para todo lo que resta de temporada Y bueno Viene el partido del día miércoles El United Era importante ganar hoy De estos 14 finales Que nos quedan Para cumplir el objetivo Que es Que es en este caso De entrar en Champions Y bueno Y después Anímicamente sirve mucho Para el miércoles Y para lo que viene Bueno Por cierto Por cierto Mañana O sea, hoy ya domingo A las 3 de la tarde De la española Manchester United Leeds United Seguramente lo vea Seguramente lo veis Y si no lo veré Lo veré en diferido Para ver Cómo viene el United Que ya el miércoles Está aquí Bueno Todos los partidos Son difíciles Y todo cuestan Creo que Ellos empujan mucho Jugando acá de local Tuvieron alguna que otra Situación también Cuando nos salió 1-0 por delante Bueno Después en el segundo tiempo Otra vez Nos pudimos marcar enseguida Y bueno Después Ellos un poco A la desesperada Pero el grupo Estuvo fuerte Estuvo unido Defendiendo Como tiene que defender Dejándole el arco a cero Que era muy importante también Bueno Creo que La virtud del delantero A veces Es tener tranquilidad Y tener ese toque de fortuna Que justo me quedó Ha sido un golazo Luis Ha sido un golazo Entiendo Que tú lo calificas ahí Pero ha sido un auténtico golazo Quedó sabiendo que el arquero Juega adelantado Y bueno Por suerte Con la pierna Y Nabil quedó Y quedó lindo Creo que Tenemos otro objetivo más Sacando los partidos de liga Creo que El reto de avanzar en Champions Es muy lindo Es muy emocionante Necesitamos que El grupo esté Como estuvo hoy Con el apoyo De toda la gente Sabiendo que Para nosotros Es muy importante Avanzar a esta fase Pues esas son las palabras De Luis Suárez Y por cierto Vamos a ver Cómo ha celebrado el gol Diego Pablo Simeone Cuidado Mira, mira, mira 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 Cómo lo ha celebrado Vaya, vaya, vaya Golazo, ¿no? A pesar de las diferencias Que puedan tener Personales Diego Pablo Simeone Y Luis Suárez No deja de ser un gol Del Atlético de Madrid Y eso es lo que quiero Que os quede claro Los goles de Luis Suárez Los celebraré Como el que más A pesar de gustos personales Pero No dejan de ser goles Del Atlético de Madrid Os lo repito No dejan de ser goles Del Atlético De Madrid ¿Vale? Bien Eh... Siguiente Héctor Herrera También ha hablado Para los medios del club Eh... Un Héctor Herrera Con el que he sido bastante duro Muchos me habéis criticado Eh... Y a lo mejor con razón ¿No? El hecho de que hoy Héctor Herrera Ha jugado un buen partido Bien Eh... Me parece bien Porque todos los comentarios Puedo decir de Herrera No puedo decir lo mismo De... De los comentarios Algunos que me hacéis De Luis Suárez Pero de Herrera Todos Todos Súper Eh... Educados Y dando su punto Y dando su punto de vista Entiendo Pero ya esto va Como digo De gustos personales Y... De todo este canal Y de todo este proyecto El bien Del Atlético de Madrid Herrera juega bien Bien para el Atleti Luis Suárez marca goles Bien para el Atleti Yo a Félix marca goles Bien para el Atleti Greenman marca goles Bien para el Atleti O Black para Bien para el Atleti Me da igual ¿Vale? Eh... Yo siempre miro con ese objetivo Aparte ya de Eh... Mis gustos personales O mis opiniones personales ¿Vale? Lo importante es Es la victoria Y sobre todo Lo que mostramos Dentro de la cancha ¿No? La unión Ese trabajo Ese sacrificio Y... Obviamente la contundencia Que al final de cuentas Creo que... Que es importante ¿No? Ser contundentes Adelante y atrás Y a... Para no encajar Y... Y creo que el día de hoy Se notó eso ¿No? La unión El trabajo El sacrificio Del equipo Y... Y bueno Yo creo que me quedo con eso Y... Y muy contento De... De poder Ayudar al equipo Sí que es verdad Que como dice Herrera Se notó bastante El sacrificio Y el... Y el trabajo ¿No? Lo que he dicho yo En el... En el pospartido Que he visto Cositas diferentes Cositas buenas Y cositas malas ¿No? Podéis ir a verlo Al pospartido Y lo veis Pero... Se ha notado algo diferente ¿No? Como... Como si hubiera... Alguien les hubiera dado Un chute de energía ¿No? Yo creo que El camino es ese ¿No? Eh... Eh... Trabajando Con sacrificio Y... 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 Por un mismo camino Todos ¿No? Creo que como el día de hoy Lo hemos demostrado así Y creo que ese es el único camino Que tenemos que seguir Para poder Conseguir el objetivo ¿No? Sí... La verdad que bien Eh... Físicamente Muy bien Con la pelota también Y defensivamente En todos los aspectos Me he sentido bien Creo que A veces al... A veces al no tener Tanta participación Cuando trabajas Aparte También se... Ya lo dijo Simeón En una rueda de prensa Eh... Que alabó a Herrera Eh... De cómo trabaja Yo no dudo de ello O vuelvo a repetir Que va más allá De... No va más allá Perdón De gustos personales Y de querer siempre Lo mejor para el Atleti Se trabaja bien Con los jugadores Que no tenemos Mucha participación Y bueno Creo que esas oportunidades Que te dan Tienes que estar preparado Y... Y dar lo mejor de ti Para poder ayudar al equipo Y bueno Hoy gracias a Dios Me tocó Ayudar Esperemos que sean Más veces Y... Nada Contento por ese lado Yo creo que con... Con lo que pasó hoy Es un... Una inyección muy importante Anímicamente Y... Y bueno Hay que... Hay que descansar Prepararse bien Y enfrentar el... El partido de Champions Con mucha ilusión Y con muchas ganas de... De ese lindo reto Hablaremos Eh... Largo y tendido El mañana lunes Ya de ese reto de la Champions Y ya nos pondremos en modo Champions A... A hablar de... De todo De absolutamente todo Y... Información ya sabéis Continua Del Atlético de Madrid Manchester United ¿Vale? Correa Hay que hablar de Correa Pedazo de temporada Que está haciendo Correa Pedazo de futbolista Que hoy Eh... Algunos He leído que se han enfadado Porque no ha sido titular Yo lo he pillado a la primera Pienso Que no ha sido titular Porque va a ser titular En... En Manchester Y lo quería reservar Pero ha entrado Ha metido un gol Ha jugado 314 partidos Igual a... A Perea Como el cuarto jugador extranjero Con más partidos de la historia del club Y por otro lado Según Opta José Dice El... Eh... Ángel Correa Es el jugador Que más goles Ha marcado Las cinco grandes ligas europeas En el año 2022 Junto a Lewandowski Y está aquí Ángel Correa Lewandowski Un al del Getafe Y Chiro Y Chiro Inmóvil Increíble Correa Eh... Se me quedan cortas las palabras Y mira que No es... Eh... Y nunca me he escondido No es uno de los futbolistas Que... Que sean los favoritos Para mí No os voy a engañar Y nunca lo he... Nunca lo he hecho Pero mira Con trabajo Con dedicación Y como diría Diego Pablo Simeone En su día Como dijo Y tengo yo de... De estado del Whatsapp Desde hace... Mmm... Desde el día que lo dijo Seguramente Si se cree y se trabaja Se puede Y el ejemplo claro De esa frase De Diego Pablo Simeone Es Ángel Correa Creo Que para el Manchester United Va a ser bastante importante Me ha quedado la duda Y... Y perdón que lo meta aquí Pero me ha quedado la duda De Antoine Griezmann No ha jugado Antoine Griezmann Eh... No sé Yo creo que no va a ser titular Contra el United Porque meterlo después de una lesión Directamente titular Pero sí que va a jugar En la segunda parte ¿No? Y... Y esperemos que vuelva también Junto a Correa Eh... Y Carrasco ¿No? Que son los futbolistas Que más... Eh... O sea Correa y Carrasco Los dos futbolistas Que más rendimiento Están dando ¿No? Ayudados por... Por... Yo Félix Mateus Cuña Hasta la lesión Eh... Luis Suárez Cuando encuentra Esas oportunidades Por ejemplo ¿No? Y... Bueno Ya que nos ponemos Podemos hablar del tema Jiménez Eh... No han dicho absolutamente nada Con lo cual sí que Es verdad que Ha podido ser por... Por precaución A lo mejor cuando estoy grabando esto O sea cuando estéis viendo esto Ya han sacado un parte médico De que Jiménez Tiene una rotura muscular No sé qué O a lo mejor no Pero bueno Si no han puesto absolutamente nada Después del partido Es porque está... Está todo bien Así que... Bueno Para completar el vídeo Os he buscado Un par de noticias Interesantes Que creo que son interesantes De esos rumorcillos ¿No? Eh... Podría haber hecho dos vídeos Ahora que lo pienso Podría haberme marcado dos vídeos Pero no Lo voy a hacer en uno Lo voy a hacer en uno Por... Por... Por contentar a esa gente Que le gustan también los vídeos largos ¿No? Mario Gifredi Agente de Giovanni Di Lorenzo Confirma el interés Del Atlético de Madrid ¿Lo llevaría Ancelotti Al Real Madrid O jugaría en el Barcelona? Creo que sí El Atlético de Madrid Siempre ha estado interesado Por lo que en mi opinión Podría haber más ofertas Y continúa diciendo Sin embargo El Nápoles debe de tener La idea de venderlo De lo contrario Hablar de eso es inútil ¿Quién es este... Di Lorenzo? Giovanni Di Lorenzo 28 años Italiano Un 83 Lateral derecho Y puede jugar también de central Y puede jugar de interior Juega en el Nápoles Eh... En la serie A Ha jugado 25 partidos Prácticamente todos O... O todos Te diría Eh... Un gol Y una asistencia ¿Vale? Y el Europa League Pues ha jugado todos los partidos De Europa League ¿No? Valor de mercado 25 millones Contrato hasta 2026 Pero cuidado Eh... Ya le están... Sonando campanitas Para que... Eh... Para mover ¿No? El típico de representantes ¿No? Por otro lado Me han mandado Me habéis mandado Algunos de vosotros Esta noticia de AS Que dice Miguel Crespo El fichaje imposible Del Atlético Yo diría ¿Quién es Miguel Crespo? Te lo digo yo Miguel Crespo Francés Pero con nacionalidad portuguesa 25 años Un 86 2 millones y medio De valor De mercado Contrato hasta 2024 Del Fenerbahce Titular indiscutible En el equipo turco Que puede jugar de interior Izquierdo Medio centro Eh... Defensivo Y medio centro ¿Vale? Pero Eh... Según Eh... Lo pone Eh... El diario AS Perdón Que no se cambiaba la página Según pone el diario AS Lo querían para el lateral izquierdo El centrocampista portugués Fue objetivo rojiblanco En este mercado De invierno Pero el Fenerbahce Rechazó la oferta El Atlético de Madrid Dijo Que Eh... Intentó su fichaje El pasado mes de enero El club rojiblanco Llegó a ofrecer 1,2 millones de euros Por la cesión Hasta final de temporada Además Propuso incluir una opción De compra de 10 millones Sin embargo La oferta fue rechazada Por el club turco El Everton también se interesó El centrocampista portugués De 25 años Llegó el pasado verano Al Fenerbahce Pero lo querían como lateral Yo creo que no lo querían Como centrocampista Lo querían como lateral ¿No? Porque Lateral izquierdo ¿No? Para no fichar a A A A Rey Lindo A Rey Lindo Mandaba ¿No? Bueno Pues Eh... Vale Pues aquí Aquí podemos ir acabando el vídeo Y aquí podemos Ir Acabando Bueno al final Casi 16 minutos No me No me he alargado mucho Pasad buen domingo Pasad buen día El lunes nos volvemos a ver Si hay alguna noticia Ya digo Eh... Que sea importantísima Y que merezca vídeo La tendréis Y si no Pues Dejan salir a la voz la mente Y nos veremos ya El lunes como siempre Con Con esos Mínimo Tres vídeos diarios Gente Un besazo fuerte Dale like Suscríbete Activa la campanita Y lo que queráis Me lo dejáis en los comentarios Hasta luego Tres vídeos de la campanita Tres vídeos de la campanita Tres vídeos de la campanita